Últimas noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, Harris anuncia más de 550 millones en fondos recomendados para hacer que las comunidades sean resistentes a los impactos climáticos. La vicepresidenta Kamala Harris dijo el viernes que el Departamento de Comercio ha recomendado 562 millones en fondos para proyectos que ayuden a que las comunidades sean resistentes a los impactos del cambio climático. Harris tenía programado hacer un anuncio formal sobre la inversión en un evento el viernes por la noche en Miami. Mis amigos, los premios se formaron bajo la iniciativa de Costas Preparadas para el Clima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, que está financiada tanto por la Ley de Reducción de la Inflación como por la Ley de Infraestructura Bipartidista, según un comunicado del Departamento de Comercio. En la financiación de 562 millones se incluyen 477 millones para proyectos que fortalecen la capacidad de las comunidades costeras para responder a los fenómenos meteorológicos extremos, la contaminación y los desechos marinos, la restauración de los hábitats costeros para ayudar a la vida silvestre y los seres humanos a prosperar, el desarrollo de la capacidad de las comunidades desatendidas para hacer frente a los peligros climáticos y apoyar la restauración impulsada por la comunidad y crear empleos en las comunidades locales, según el comunicado. Otros 46 millones se destinarán a la Asociación del Fondo Nacional de Resiliencia Costera de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre de la NOAA, que ayuda a las comunidades a prepararse para un aumento de las inundaciones costeras, el aumento del nivel del mar y las tormentas intensas. Además, 39,1 millones se destinarán a 34 programas de gestión de zonas costeras estatales y territoriales y 30 reservas nacionales de investigación de estuarios que trabajan en asociación con NOAA en virtud de la Ley de Gestión de Zonas Costeras, según el comunicado del DOC. La secretaria de Comercio, Jeno Remando, dijo que la administración Baden-Harris se está moviendo agresivamente para abordar la crisis climática. Estas inversiones crearán empleos mientras protegen a las personas, las comunidades y los ecosistemas de las amenazas del cambio climático y ayudarán a nuestra nación a tomar las medidas que necesita para volverse más resistente y construir una economía de energía limpia, dijo Raimondo. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.